Oficios y personajes de Ñuble Y al mismo tiempo está vinculado Canal 21 y también Radio El Semblador Bueno, lo decíamos, conversamos con nuestros primeros invitados de la parte primera de este bloque En qué consistía, cuál era el fundamento un poco de la idea de estos proyectos Que han sido muy bien recibidos y nosotros nos sentimos también contentos Porque ha sido considerada la propuesta que nace del seno de esta unión Que usted la ha plasmado muchas veces ya entre la radio y el canal o el canal y la radio Hoy día vamos a conversar ahora en este segundo bloque con los que van a ejecutar este proyecto Uno de ellos es un destacado hombre vinculado al folclor Es un hombre que lleva ya una trayectoria rescatando, por lo menos en radio Lo que es esta esencia de los oficios, de los cultores populares Edgardo Mondaca, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes Edgardo Buenas tardes Juan Luis, un saludo para todos los televidentes y también para los auditores de nuestra radio El Semblador Estamos bien, muy contentos con lo que vamos a conversar hoy día Lo que estamos iniciando hoy día, este ciclo de 10 programas con estos oficios y personajes de Ñugula Así es, bueno y quien va a tener a su oficio también la importante función de hacer toda la labor de redacción en terreno Junto al equipo del canal, junto también a un equipo que está funcionando con los editores, los productores Todo aquello que se va a ir manejando porque es un programa de televisión que va a ser retransmitido también por radio Esa es la gracia que tiene, a lo mejor con un doble reto, porque es que ser guiones que sean, verdad, llamativos para la televisión Que aporta la imagen, verdad, y también la radio que aporta un poco a la imaginación Y ahí va a estar Héctor Carrasco, a quien le damos la bienvenida Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Juan Luis? Buenas tardes Contento, contento y nervioso por esto de tener una responsabilidad tan importante de esto de rescatar De ir a buscar y rescatar todo lo que significa nuestros artesanos Aquella gente que realiza y que hace un trabajo tan importante que está en riesgo de perderse Hay mucha gente que está trabajando todavía y que se resiste un poco a dejar de hacer lo que hacen Con el paso del tiempo, la tecnología, el tiempo, incluso la despreocupación de la gente Ha puesto en riesgo todo lo que nosotros queremos rescatar hoy día Gracias a este proyecto que nos ha sido aprobado por el gobierno Muy bien, vamos a conversar con Edgardo ¿Cómo nace, Edgardo, esta situación? Y a lo mejor tú, a lo mejor que nadie, puedes contarnos un poco la realidad que tienen estos oficios ¿Cuáles son, por ejemplo, si nos puedes dar muestra de los que podríamos tener En el transcurso de las próximas ediciones a través de la pantalla y del diablo? Bueno, los oficios son varios que tenemos propuestos, digamos, de mostrar en imagen y también en sonido Por ejemplo, tenemos el cochayullero Que además de un oficio, es un personaje Por la mitología que encierra al cochayullero El cochayullero, por ejemplo, llega a un sector, a una ciudad, a un pueblo Y la gente, ¿qué dice de él? Va a llover ¿Te fijas? Además de su oficio, es como él también se gana su dinero Además, un trabajo que lo hace en el mar Que tiene que caminar tantos trechos ¿Cierto? Junto con sus caballos Y también el pernoctar quizás donde le pille la noche Eso es un personaje y además un oficio Tenemos considerado también a un señor de acá de nuestra ciudad, Chillán Que va a ser el primer programa con un personaje Que es un espuelero Un oficio que también se está perdiendo, como decía Héctor Porque se está como industrializando esto de la espuela No el hacerlo a mano Y lógicamente el grave problema que atenta contra estos oficios Es que el valor que ellos cobran con respecto a su trabajo es mínimo O sea, no se paga lo que ellos hacen El trabajo que significa a lo mejor una semana o dos semanas En llegar a hacer una espuela Con todo lo que significa Con sus propias manos Con su propio esfuerzo A una espuela que a lo mejor la hacen en serie Que es de un metal que no es el adecuado Que el sonido tampoco es el mismo Y que el material va a ser de más mala calidad Incluso A lo que ellos cobran A lo que vale este producto en el mercado Con lo que ellos deben cobrar Eso también atenta contra ese oficio O cualquier oficio O lo que tenemos Juan Luis Los artesanos Por ejemplo, hoy día se prefiere A lo mejor un recuerdo de Chillán Que es una bandeja Hecha en madera, por ejemplo Pero que si tú vas al mercado De Puerto Montt, de Valdivia A los horno, de Talca, de Chillán Donde vayas tú Es la misma bandeja Que solamente le cambia el recuerdo De la ciudad donde estás En cambio, el que la hace a mano El que la hace con su propio taller Ese es el valor Entonces, lo que se está perdiendo Como agregado a Tito Es el valor social que tienen estos oficios El valor social que nosotros Los que consumimos debemos considerar Y por eso también lo queremos mostrar Para que la gente se dé cuenta Y los valores Le dé el valor Que ellos realmente se merecen Y si dicen Mira, esta escuela vale acá en el comercio Vale, por ejemplo 30 mil pesos el par Y esta otra vale 150 mil Yo creo que la gente dice No, compro la de 30 Pero la de 150 A lo mejor tampoco Ni paga ni la mitad De lo que realmente vale O sea, hay un valor Como yo digo Un valor agregado Ahora, Héctor Lo que vamos a poder ver En el primer programa El próximo fin de semana En este mismo horario Y lo que van a poder escuchar También quienes nos siguen A través de la radio Ustedes tuvieron la oportunidad De interactuar con un espuelero ¿Cómo se hace una nota? Porque por ejemplo De repente mucha gente Que me imagino Tiene un cierto grado De, no sé Pues de idiosincrasia Que se siente invadido Por cámaras Por micrófonos Los sacas del hábito Cuesta empatizar con ellos ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se logra Este primer programa Que vamos a ver La próxima semana? Bueno, uno se va sorprendiendo Juan Luis Uno se sorprende En cada palabra Recordemos que estamos Hablando de oficios No estamos hablando De profesión No estamos hablando De alguien que haya Estudiado para hacer Lo que hace Estamos hablando De oficios Hay gente que apulsa Añeque Con los años Recibió Tal vez como herencia Conocimientos De algunas personas Y va a trabajar Entonces En lo que a él le gusta En el caso De don Pedro Ramírez Que es el espuelero Que nosotros fuimos a ver Él nos cuenta Que desde los 17 años Que está trabajando en eso Que recibió Todo lo que él sabe De parte de su suegro Él primero Nos reconoce Que conoció primero A su suegro Y después a su señora No fue al revés Que ha llegado A hacer espuelas Por la señora Sino que Después Posteriormente Ahí se produce Toda una Una situación Y al final Termina casándose Con la hija Que le enseñó Este oficio De espuelero Y tú puedes ver Y lo vamos a ver También en las imágenes Que va a mostrar De cómo de un pedazo De fierro Surge La obra de arte Surge Por ejemplo La rodaja Esa que A uno le gusta mucho Escuchar en septiembre Cuando baila la cueca El vaso Y no es cualquier fierro Hay un tratamiento Que se le hace Además Además de lo que Vamos a ver en esto Hay algunas reliquias Que las personas Tienen Digamos Desde mucho tiempo atrás Como es el caso De una fragua Que es como Una especie De fuelle Artesanal Prácticamente Yo creo que En ese tiempo Los hacían Pero ya no Y que Se manejaba a mano Y con Se cerraba Y se abría Y eso producía Exactamente Se producía El viento Que finalmente Llegaba a la fragua Que es donde Se ponía el fuego Se ponía el carbón Antiguamente de piedra Hoy día carbón vegetal Y en eso Entonces usted calienta el fierro Y a punta De combo Y de golpe Surge Lo que decíamos nosotros La obra de arte Yo sé que aquí hay muchos Que dicen fuelle ¿Qué puede ser? Imagínese usted Un acordeón Un acordeón Un acordeón Para que imita su sonido Tiene este fuelle Que son estas piezas Como de Articuladas Que van Y se standen Y se recogen Es fundamentalmente Lo que vamos a poder ver La imagen Estuve la oportunidad De ver parte también De ese material Edgardo Volviendo contigo El programa se centra Solo en Chillán O también vamos a tener Imágenes de otros puntos De la región De la provincia No vamos a tener Lo posible Bueno El primer Proyecto Digamos Son solamente Ocho oficios Y si sacamos la cuenta Pueden haber 100 o 200 oficios Ojalá que Estos 8 años Las autoridades Nos apoyen nuevamente Vamos a Tenemos considerado Al chupallero De Ningüe Tenemos También considerado A la 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 También considerado A un Luz Trabota Que también viene De herencia Su papá Era un Luz Trabota Él también Es un Luz Trabota Y que además De un Personaje Es un Oficio Son dos Cosas que se Conjugan En el Caso De Luz Trabota Y que No solamente Él ahora Está en un Lugar Estático Como La esquina De la Plaza de Armas De Chillán Al frente Sino que También Él recorre Ciertas Instituciones Haciendo Su trabajo A domicilio Que a lo mejor La gente No sabe Que él lo Hace Y se gana Su sustento A base A eso De visitar Lugares Donde Hay hartos Zapatos Hay hartas Personas Que trabajan Por ejemplo Carabineros De Chile Los visitan Y él le hace La pega De su trabajo De luchar Los zapatos A los Carabineros Y también Tenemos considerado A la persona Que afila Cuchillos En la calle Que recorre La ciudad Las poblaciones Afilando cuchillos Con una especie Armónica Claro Y tiene su sonido Típico Y también Queremos Ojalá Que nos resulte La entrevista A una persona Que trabajó En el mercado Municipal En la feria Y educó A todos sus hijos Yo he conversado Con sus hijos A base De toda la venta De las verduras En la plaza De Sargento Aldea Trabajó Trabajó 85 años Ahí Así que también La tenemos considerada A ella La llamada La coreana ¿Se fijan? Ojalá que nos resulten Esas entrevistas También Y no solamente De acá De Chillán Sino que El coche de lluvieros Ya tendríamos que estar En Cusquecura A Chupalleros A Chupalleros En Ningüe Quinchamalí Y también La posibilidad De entrevistar A una llamantera De Belén Que queda En la comuna De Likén O sea Hay un bagaje Tito Lo que ustedes Han podido ver Lo que ya se ha hecho La producción De estos espacios Que se están Próximos a emitir ¿Qué pasa Con el traspaso De esta información De este oficio A las futuras generaciones? En algunos casos Nos vamos a encontrar Con que al parecer Se cierra el ciclo Con el entrevistado Que vamos a tener en pantalla Pero me imagino Que también algunos Podrán ser capaces De ver encantados Los hijos Para que estos sean capaces De continuar con ese oficio Con esa tradición Yo creo que esa es la parte triste Del programa Porque la mayoría De los actuales Personajes Que tienen este tipo De oficio No tienen La posibilidad De dejarlo a sus hijos En el caso De Pedro Ramírez El espuelero Él tiene dos hijos Hombre Y una mujer Y ninguno De los dos hijos Va a seguir Con este oficio De espuelero Por lo tanto El riesgo Que se corre ahí Es que se pierda esto Y al perderse Lamentablemente Se va a perder Todo el arte De hacer la escuela Y la gente Va a empezar Entonces A lo que ya Estamos viendo Que la tecnología ¿No es cierto? Ha permitido Que primero La escuela Como decía Edgardo Se venda A un precio Más barato Sin Que esté De por medio La mano Del artesano El detalle Claro El detalle No te olvides Edgardo Que también hablábamos Del cestero ¿Verdad? El cestero Que trabaja en mimbre Que hoy día Ya prácticamente No existe Porque el mimbre Ya ha ido desapareciendo Tiene un nombre científico Ahí Y es muy difícil También ver un secador Ya en una casa Exactamente Ahora todo es De otro material Entonces ¿Qué pasa? Que usted De China Viene El mimbre Prácticamente No es el mimbre El que viene Pero es igual Que si fuera mimbre Pero es sintético Por lo tanto Eso se va a ir perdiendo Así como se va a ir perdiendo El estueler Se va a ir perdiendo También Lo del arriero Por ejemplo El arriero de Tacalco Que es un oficio Que ya está prácticamente Desapareciendo Y bueno Y eso y más Es lo que Pretendemos rescatar Y enterárselo A nuestros auditores Y a la gente Al que ve televisión ¿No es cierto? Para que pueda Internalizar La importancia Que tienen Estos oficios Como una Y también Que podamos hacer algo Para poder rescatarlos Y permitir Que quede la historia Por lo menos Y los buenos Guardos que están aquí Porque son oficios Que uno los puede ver Si basta simplemente Yo creo que después De cuando uno termine Este ciclo de programas Simplemente abrir los ojos Y hacer cuenta Que a lo mejor A la vuelta de la esquina Tenemos un valiosísimo personaje Pero que no nos hemos dado cuenta Que existe Que está ahí Por eso queremos darle el valor Que la gente le dé el valor Valore A estos personajes A estos oficios Y cuando vayan a comprar Decía A lo mejor gastar unos pesos más Pero que le retribuyan El trabajo que hay detrás Como lo vamos a ver En todos los programas Lo que significa llegar Como dice A esa hora de arte Que tú ves Ver el producto terminado Pero qué es lo que hay detrás De eso Cuántas horas de trabajo Cuántas horas de desvelo Cuántas a lo mejor Ilusiones van Puestas en esa En ese canasto O en ese En esa espuela O en ese chamanto O en esa chupaya ¿Qué es lo que hay detrás? Ver el valor que tiene Ese elemento Y poderlo valorar Y pagar con gusto Lo que se cobre por él Yo creo que A eso es lo que El fondo también De este programa O de este proyecto Valorar Para que la gente Reciba Lo que realmente Vale su trabajo Bien Yo les quiero hacer La invitación Ya me voy a estar Alcanzando el tiempo Yo creo que Usted ya ha escuchado La primera parte Teníamos un poco La profundización De cuál es la idea Del proyecto Como se gesta Gracias también Hay que decirlo A esta posibilidad Que entrega el gobierno Regional A través de los consejeros Regionales Que han administrado Este fondo De medios Año 2014 Que es la región Del Bío Bío Y que no ha favorecido Tan solo A esta alianza Entre Canal 21 Y la radio De Sembrador Sino ha favorecido También a otros medios Bien por ello Nosotros vamos a tratar De hacer el mejor Trabajo posible Para que Esta de los oficios De los personajes De Ñule Sea una excelente Y gran producción A través de la pantalla De Canal 21 Porque también Nosotros queremos Dejar algo Para las futuras generaciones Muchachos Muchas gracias Que se nos acabó el tiempo Gracias Juan Luis Gracias Canal 21 Gracias al auditor Y gracias también A nuestra radio A Sembrador Y esperamos que les guste Lo que van a ver Porque es importante Que ustedes se empapen De lo que tenemos De lo que es nuestro Y también ver De qué manera Podemos defenderlo Así que Con mucho gusto Trabajando en este proyecto Muy bien Las coordenadas entonces Los sábados 12.30 horas A través de la pantalla De Canal 21 www.canal21tv.0 Que es como la gente Que es Canal 21 Televisión abierta Pero como no toda la gente Lo puede ver en el canal 41 De Claro La Claro Televisión Que es Claro Cable No es la parabólica Pero si usted no tiene Esos elementos Y quiere ver el programa Lo va a poder accesar A www.canal21tv.cl Esto va a ser Sábado y domingo A las 12.30 horas En la radio Vamos a estar unidos A Canal 21 Al día sábado A las 12.30 horas Y por un motivo Programático de la emisora A las 11.30 horas El audio Con el relato Para que usted se imagine Si no lo puede ver Lo puede de todas maneras Consignar a través de esta Alianza junto a nosotros Muchísimas gracias Ya lo sabe Junto al gobierno de Chile También los medios De comunicaciones Que nos hemos hecho Participar en este proyecto Queremos rescatar Nuestras tradiciones Y rescatar nuestros oficios Por nuestra parte Muchas gracias Ya lo sabe El próximo domingo El próximo sábado No el próximo domingo Sábado y domingo En este mismo horario Vamos a tener Una interesante propuesta En este punto De transmisión Canal 21 Y la radio Para simplemente Rescatar lo nuestro Muchas gracias Que tengan Una muy buena jornada Oficios y personajes De Niuble Este programa Llega a sus hogares Gracias al financiamiento Del Fondo de Fomento De Medios de Comunicación Social Del gobierno de Chile